Estamos aquí en la Cueva de San Genadio y vamos a hacer una improvisación para todos vosotros. En re. Bueno, en re, una improvisación pentatónica que nos vamos a quitar. Vamos, vamos, vamos. Vete a pasar lo que sale. Vete a pasar lo que sale. Vete a pasar lo que sale. ¿Empiezo yo o empiezo esto? ¿Empiezo? Da igual. Te doy un poco la mano. Sí, sí. ¡Guau! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!